... Esta es la droga que iba a ser exportada a México, camuflada entre bananos. En nuestros últimos 10 días, del 5 al 15 de mayo de 2012, se han realizado 14 operaciones, lo cual ha permitido la detención de 33 peruanos y extranjeros, así como el decomiso de 2 toneladas, 411 kilos de acalor de cocaína, de Jits canadiense de 62 años. Nacionidad colombiano, nacionalizado americano, esnovaco, de 38 años, en la modalidad de acondicionamiento de maletas, en la modalidad de ingesta, de 23 años, de Estonia, de 32 años. Lemonidad de ingesta. ... ... ... ... ...